Avanzamos en nuestro programa y les habíamos ofrecido música y estamos con un artista muy querido que le decía ha venido a los tiempos pero cuando viene nos trae novedades y que bueno que Edison Montero quien nos acompaña en esta mañana nos trae novedades porque justamente en Queens fuiste pues uno de los participantes y obviamente uno de los ganadores el ganador en premio Unidad 2017 con un tema que es pequeña y frágil, quiero que nos cuentes acerca de eso y bienvenido Muchas gracias siempre a Unción Televisión, a ustedes en este bonito programa Mañanero por la invitación, por la acogida aquí en Vive Unción Tuve que participar en los premios Unidad, los Ecuadorian Music Awards que se hace cada año, fue la cuarta gala anual en las cuales yo postulé como productor musical, que yo mismo me produzco mis videos, los guiones y también los interpreto seguí las reglas, me postulé en la red y entré en la nominación a mejor video cover del año y también a mejor producción musical, en las cuales obtuve el ganador como mejor producción musical del año en Queens el 3 de agosto Que chévere Estuve haciendo los Estados Unidos hace una semana, acabé de llegar a mi querido país Y seguramente por allá también presentaciones y toda la cosa, cuéntanos un poquito, ¿cómo te recibe la gente por allá? Siempre allá están ávidos a buscar un artista ecuatoriano que llegue, ¿no? Y que ellos puedan entonces reunirse y corear todas las canciones Exacto, he tenido muchas invitaciones hace mucho tiempo que Edison cuando se viene por las redes, por el Facebook Y no tuve la oportunidad, esta fue mi primera oportunidad de viajar a los Estados Unidos con este gran motivo de la nominación a los premios de unidad que ya lo mencioné El cariño del público ecuatoriano, de esa gente, de sus amigos de colegio, de Escuelo Aver y ya formados todos con sus hogares, con sus empresas, con sus negocios Un lindo cariño me habían demostrado, así mismo presentaciones También tuve el gusto de contar con entrevistas lo que es Ecuador TV Internacional en Gama TV Internacional, en Ecoavisa Todos los medios nacionales posibles me dieron la acogida así como los diferentes festivales, el Parque Flushing, etcétera, etcétera Justamente como el mes de agosto es el mes de la ecuatorianidad También participé en los desfiles y en los diferentes eventos artísticos Exacto, en los desfiles, estamos viendo algunas fotografías también, ¿ah? Mira Eso es en premios, unidad, justamente mi puesta en escena como artista Ya, ah, que era, lo pudiste, como tú dices, no presentar y justamente recibir esos aplausos Qué emocionante, ya hablando de la participación Tú te animas a participar y obviamente a decir, a ver, vamos por este premio y lo ganas ¿Qué piensas que influyó justamente para que tú te lleves el galardón? Lo que ellos se fijan bastante es en la calidad de la producción En la originalidad del guión, de la historia que usted cuenta Entonces, el video de Sabú es una, y sobre todo la interpretación y la canción, la letra El video de Sabú no, en esa época no había videoclip para más o menos plasmar la idea de ese artista De lo que compuso, entonces yo la plasmé y que, con mucho cariño aquí en la querida ciudad de Cuenca, en esta hermosa catedral en el Parque Central, hice todas las tomas, el 90% de las tomas Yo les invito a que vean este video en redes sociales, en Full HD, Edison Montero, pequeño y frágil, un cover de este gran artista ya desaparecido, como lo fue Sabú Perfecto, ahí podemos ver entonces el video, compartirlo, comentar, porque de eso se trata, para que se pueda viralizar y que todo el mundo conozca Exacto De tu talento en el tema de producción y también de interpretación, ahora mismo lo vamos a mirar al video Mientras también que tú, por favor, nos interpretas en redes sociales nuevamente, por favor, cómo te encuentran Y no sé si vas a estar, pues, en estos días de feriado con algunos eventos Bueno, en la feria tengo, en estos días de feriado, tengo no muchas presentaciones, porque me tengo que ir a la ciudad de Quito Solamente me coincido, y como ya no avancé a llegar a tiempo para cuadrar presentaciones, pero sí tengo una que otra en lugares privados Privados, claro que sí Privados, en restaurantes, aquí reconocidos de la ciudad de Cuenca Y me tengo que ir a la ciudad de Quito pasado mañana, hacerme ya los contactos para la futura Ya se vienen también las fiestas de Quito, entonces estoy contactándome con empresarios para ver dónde puedo encajar De acuerdo a mi tipo de música, las fiestas de Quito, elecciones de reina, etcétera, etcétera Tanto cantonales de lo que es Quito y como puede ser también la misma reina de Quito, espero Con mucho cariño llevar también mi música hacia la capital de los ecuatorianos Estoy segura, estoy segura que te viene bastante trabajito, entonces te dejamos, por favor, con la interpretación ahora mismo Muchas gracias por la oportunidad Gracias como siempre Gracias Y felicidades, adelante Gracias 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 Saber dónde estás y cómo estás quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es No, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tanto yo la amé Tan frágil es, sí, sí, sí Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú Otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Quisiera si te acordarás hoy de mí Fiste el primer amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!